Y en el marco de la décima cumbre nacional de personería de Colombia, que en esta ocasión se lleva a cabo desde Bucaramanga, la Nobel de Paz Rigoberta Menchú, líder indígena y activista guatemalteca, visita la ciudad para acompañar el evento. Premio Nobel de la Paz, en su visita por Bucaramanga para apoyar la cumbre nacional de personerías, ha enfatizado en la importancia de no permitir la impunidad de los delitos. La impunidad sigue acampando y no puede ser que la impunidad sea la regla en este tiempo, cuando hemos supuestamente avanzado mucho en la doctrina jurídica del derecho y cuando nuestras instituciones deben demostrar transparencia. Asimismo, invita a las organizaciones de derechos humanos a trabajar por la justicia. También invito a las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional para que sigamos desafiando realmente la justicia tipificada de cada uno de nuestros países. La visita de Rigoberta Menchú aportará valiosas experiencias de su gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos.